Música Hey, ¿qué hay? Yo soy Mandy y hoy os traigo la primera obra del año. Espero que hayáis pasado muy buenas vacaciones, muy buenas navidades y que hayáis empezado muy bien el año. Yo he estado todo el mes de diciembre prácticamente desaparecida porque a principios de mes me quitaron las muelas del juicio, me quitaron las cuatro la vez y fue en quirófano con anestesia general, o sea, una operación bastante rápida porque yo me fui a mi casa, en plan me lo hicieron, estuve en rehabilitación hasta después del anestesia y todo eso y ya cuando estuve bien pues me fui. Así que bueno, me estaréis preguntando, ¿por qué me estás contando esto? ¿qué tiene que ver esto con la obra en sí? Pues bien, es que esta obra es un poco por esa experiencia, la operación fue genial, salió muy bien, estoy genial, me curé, o sea, estaba prácticamente bien a las dos semanas, pero bueno, como pues estuve dos semanas así pachucha, pues estuve haciendo esta obra de aquí en ese tiempo. No la he subido antes porque no me convencía mucho, pero al final he decidido hacerlo porque la dejé apartada y luego la volví a ver hace unas semanas y ya me gustó e incluso la presenté para exponer en una galería de arte y me la han cogido, así que bueno. Bueno, decidí subirla y enseñaros tanto el proceso como la obra porque pues me hace mucha ilusión exponerla, nunca he expuesto en galería, en una galería de arte, es mi primera vez, sí que he expuesto en centros culturales y cosas así, pero en una galería no, entonces pues me hacía mucha ilusión y sobre todo por lo que simboliza la obra, que ahora pues os lo explicaré, pero primero quería hablar un poco de, bueno, que si a vosotros os pasa que, pues que hacéis alguna obra o, bueno, algún trabajo que hagáis y que no os gusta mucho y os da rabia porque pues es una idea que tenéis que os gustaba mucho, pero luego a la hora de hacerlo, no os ha convencido, os recomendaría, yo lo hago siempre, que o tengáis otro trabajo a la vez paralelo, porque así como que descansáis de ese y ya luego lo retomáis y entonces lo veis con un poco más de perspectiva o si ya lo habéis terminado pues lo guardáis, que yo es lo que hice con esta y estuve sin verla unas cuantas semanas y ya es como que se te olvida todo lo que odias de ese trabajo, de esa obra y ya cuando la volví a ver fue como y por qué no la presento, entonces pues, y mira al final, ha salido bien, así que os recomiendo que hagáis eso porque hay veces que pensamos que algo es malo y sin embargo puede ser algo bueno o incluso algo de lo mejor que habríamos hecho, así que pues bueno, os doy ese consejo, espero que os sirva. Y bueno, la obra se titula Gracias por cuidar de mí y hace referencia a lo que os he contado al principio de esas semanas que estuve mal, además ha sido mi primera operación, o sea, yo nunca me he puesto mala ni cosas así, por suerte, entonces pues nunca hemos tenido, o sea, mis familias nunca han tenido conmigo ese tipo de experiencias, entonces estábamos así como un poco nerviosos, pero como al final ha salido muy bien y además ha servido también un poco para darme cuenta de que tengo a gente, a una familia maravillosa y gente que me quiere mucho porque pues esas semanas me han cuidado mucho y han estado muy pendientes de mí y eso pues como que te hace sentir muy bien, te hace sentir que no estás solo y que la gente te quiere y pues no sé, como que para mí eso es lo más importante en la vida, ¿no? Y a mí me encanta en mis obras hablar de experiencias que tengo o de sensaciones o no sé, cosas como que quiero recordar, que quiero tener siempre ahí presentes en mí y ese sentimiento de pues eso, de sentirme querida y sentirme cuidada y que la gente va a estar ahí siempre pues me da muchos ánimos y me hace muy feliz y quiero evocar ese sentimiento a todo el mundo porque todo el mundo se merece sentirse así y no sé, me encantaría pensar que eso es algo que podemos tener todos y aunque sea yo intentar transmitirlo pues y hacer sentir a la gente eso pues me haría muy feliz y por supuesto también agradecer a mi familia y amigos y seres queridos y todo el mundo que pues que estuviera ahí preguntándome qué tal estoy o cuidándome o bueno, no sé, es pues para agradecérselo y nada, y la exposición va a ser en Gijón, Asturias, me he pillado bastante lejos porque yo vivo en Madrid, vivo en el centro de España y eso está en el norte pero seguramente que vaya en febrero a verla, va a estar desde la semana que viene desde el 21 de enero hasta marzo, así que yo seguramente que vaya en febrero a verla porque me hace mucha ilusión y seguramente lo grabé para Instagram o a lo mejor para aquí, no sé pero creo que eso es como un poco más contenido para Instagram, así que bueno si os apetece verlo, pues ya sabéis que lo subirá allí o si por alguna casual vais a pasar por Gijón esos meses, pues si os queréis pasar a verla pues yo encantada, así podéis ver en primera persona una obra mía que me haría muchísima ilusión y este es el resultado final de la obra, evidentemente a la galería la he llevado enmarcada así que bueno, este es el resultado final sin enmarcar pero bueno, espero que os guste, yo estoy contenta veo que voy encontrando más mi estilo como artista y como los temas que quiero abordar en mis obras y me empiezo a sentir más a gusto con lo que hago y espero este año evolucionar mucho y compartirlo con vosotros dejadme en comentarios qué os ha parecido y si queréis enseñarme una obra vuestra o alguna pregunta que tengáis ya sabéis que estoy ahí siempre y bueno, nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo ¡Adiós!